Este es el primer video de reaccion de Steven Universe Mira como viene la cámara, hay poñito, bueno vamos a ver Primero vamos a tenerlo en la pantalla y listo Vamos a ver un ciego Maldito tri, no lo entiendo ¿Dónde está la cama del Mateo? ¿Dónde está la cama del Mateo? ¿Dónde está la cama del Mateo? ¿Dónde está la cama delnte? ¿Dónde está la cama del Mateo? Dónde está la cama del Mateo? ¿Dónde está elображino? no, miren esto, miren, no puede ser, esta cosa que es, es una cosa con dos, como se llaman, dos botones, unos dientes, oh por dios, dientes verdaderos, verla con su pollo largo, creo que es algo que me gusta más, con mi ropa de cosas, si me gusta y quieres más, no espero que te haya gustado el like, chao